Jorge Glass tiene dos órdenes de detención preventiva en su contra. La última la ordenó Luis Rivera, juez de la Corte Nacional de Justicia, por presunto peculado que se habría cometido en la reconstrucción de Manaví. Igual medida se dispuso para Carlos Bernal. Al encontrarse fuera del país, se notificará a Interpol para lograr su ubicación. A la orden de presión preventiva que pesaba contra Jorge Glass, al haberse revocado la libertad provisional y por incumplir la presentación periódica en la penitenciaría, prefiriendo refugiarse en la Embajada de México en Quito. Hoy el juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera, ordenó igual medida por presunto peculado que habría cometido en la reconstrucción de Manaví, tras el terremoto. Andrés Villegas, defensa técnica de Glass, no le tomó por sorpresa la resolución. Es lamentable que a través de la justicia se sangen problemas políticos. Rivera acogió el pedido de la fiscal Diana Salazar, que sustentó la acusación con 85 elementos de convicción. El aparente delito se habría cometido a través del Comité Técnico de Reconstrucción de Manaví, donde se crearon 584 proyectos. La Fiscalía sustentó la investigación en 30, por un monto superior a 367 millones de dólares. Aquí aparentemente se pasaron por alto procedimientos de contratación pública. ¿Pero le complica o no la situación de Glass en la Embajada Mexicana? Esta es una muestra más de persecución política y debería, en este caso, la autoridad de ese país analizar todas estas actuaciones de la justicia ecuatoriana. También presión preventiva se dispuso para Carlos Bernal, exsecretario técnico del Comité, y para Pablo Ortiz, exgerente de Ecuador Estratégico, medidas alternativas, como reparación económica, se solicitó más de 100 millones de dólares por cada uno. Ahora, doctor, ustedes de alguna forma recusaron al juez Luis Rivera, un juez que aparentemente era llegado al correísmo y que antes sí tenían confianza ustedes en él, y ahora ya no. Mire, y eso dijimos en la audiencia, la Fiscalía dijo que la recusación era un mecanismo para dilatar los procesos, pero la Fiscalía General recusó al doctor Rivera en ese mismo caso en agosto, pues, y ahí nadie dijo nada. Es que no confiaba en él. Es un instrumento, la recusación es un instrumento que tienen las partes cuando hay dudas sobre la imparcialidad del juez. Salazar confirmó un reparto, festín y abuso de dineros públicos, en beneficio de terceras personas, contratistas y fiscalizadoras. La instrucción fiscal durará 90 días, informó.